Buenas y bienvenidos al canal de TheCatacrocker, aquí estamos en un nuevo vídeo de noticias y es que el servidor PBE ha sido actualizado con los audios e interacciones de Jin tanto en español como en latino. Ambos vídeos están disponibles en los enlaces de la descripción y en las anotaciones de este. Ahí podéis repasar al completo todas las interacciones con el resto de campeones. Cabe destacar que todas las líneas de audio suman un total de más de 20 minutos y la verdad es que eso me gusta, puesto que podremos escuchar un montón de variantes de frases e interacciones. El audio español pertenece a Claudio Serrano como comenté en el anterior vídeo, actor de doblaje el cual ha dado vida a Batman y actores como Ben Affleck entre otros muchos. No obstante toda la información sobre los audios estará disponible en la descripción. Ahora pasemos a ver los nuevos Splashar que han sido agregados en el servidor PBE, pero antes quiero comentaros que Shen TPA no ha recibido un nuevo Splashar debido a que comparte ilustración con otros campeones, por lo que es más complicado actualizarlo, o al menos esa puede ser una de las razones. Como podéis ver, Jin solo ante el peligro recibe un muy buen Splashar, en mi opinión me gusta mucho más que la ilustración principal. Este aspecto costará 1350 Riot Points y desconozco si estará rebajado en su salida, lo que sí está claro es que podremos conseguir al campeón y su skin en un pack. Recordad que podéis ver la skin in game en el enlace de la descripción. Por último podemos ver el Splashar conjunto de Sejuani Draven y Tryndamere cazadores de cabezas, esta ilustración sinceramente me gusta mucho y es de las pocas conjuntas que me llaman la atención. Cada skin costará 750 Riot Points y como siempre os digo podéis verlas dentro del juego en los anteriores vídeos del canal. Pues hasta aquí el parche, uno muy completo la verdad, no descarto algunos cambios en estos dos días restantes, pero recordad que la próxima semana empezamos nuevo ciclo, por lo que se avecinan varios vídeos con las nuevas skins, si es que sale alguna, y el resto de cambios y contenido. Además, la próxima semana estreno la nueva serie 1 vs 1, donde también podréis participar, os informaré en unos días. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, ya sabéis que podéis suscribiros al canal para estar al tanto de todas las novedades de League of Legends, podéis seguirme en Twitter y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! sowl i i ¿Puedo beber agua no? ¿De qué era? ¿A qué sabe? A qué matices tiene? ¿Almadera de fe?